Y en el destino de hoy te traemos un maravilloso lugar caracterizado por sus paradisíacas playas que ofrecen postales de ensueños con sus aguas cristalinas entre azul y verde y sus arenas coralinas. Te hablamos de Isla Barú, ubicada entre las Islas del Rosario y Cartagena de Indias en Colombia. Este pequeño y encantador archipiélago de origen coralino se encuentra a unos 45 minutos en lancha desde Cartagena. Barú es una isla separada del continente por el canal del dique, construido por los naturales de la región en la época de la conquista. Se dice que 40.000 esclavos construyeron el dique, que es un brazo del río Magdalena. Está poblada por nativos que viven y trabajan de la pesca y del turismo. En la isla hay variedad de playas y clubes privados para ofrecer a los turistas. Los más conocidos son Punta Iguana, Puerto Naito, Playa Blanca, La Playita de Cholón, Playita de los Muertos y Playa Bobo. La playa más popular de todas es Playa Blanca, considerada entre las mejores de nuestras costas caribeñas, llamada así por la blancura de su arena. Es ideal para ir en familia, con amigos o en pareja. En Playa Blanca se encuentran alrededor de 100 kioscos que ofrecen diversos platos típicos de la comida caribe, como la sierra, el pargo rojo, el róbalo, entre otros pescados. Además, los visitantes pueden deleitarse con exquisitos cócteles de camarón, pulpo y caracoles o combinados a excelentes precios. Si quieres conocer realmente una isla y mar típicamente caribeños, con una increíble vista azul, debes visitar este hermoso lugar.